El Liceo Jerusalén Aeropuerto aquí en Pérez Celedón tuvo una actividad muy importante y diferente este 10 de mayo. Conmemoraron por primera vez el Día de Jerusalén. Hoy estamos celebrando por primera vez en la historia de este liceo el Día de Jerusalén. Lo hemos enfocado como una actividad de rescate de identidad del nombre que tiene la institución de Jerusalén y lo estamos vinculando también con la fiesta de la Ciudad Santa de Jerusalén, que hoy celebran su día. Entonces, al Diceo tener el nombre Jerusalén, nos contactamos con la Embajada de Israel, nos pusimos de acuerdo y estamos en sintonía para celebrar aquí nosotros y también tenemos a ellos informados de la actividad que estamos realizando. La celebración tuvo un acto oficial que contó con la presencia de estudiantes, personal docente, autoridades del MEP e invitados especiales. Venimos con dos puntos importantes. Uno, vivimos en un mundo globalizado donde toda la parte tecnológica nos ha ayudado a conocer nuestras culturas. Y una de ellas es tomar de referencia la parte de Jerusalén, donde hoy estamos en resurgir con esa parte de la paz y hoy traerla a esta institución, que es un signo que por toda la realidad donde vivimos queremos enfatizar la paz como un signo que lleva adelante la fraternidad y el convivio entre las personas. El talento de los estudiantes de este liceo sobresalió en la actividad que realizaron por primera vez en este 2023. El talento de los estudiantes de este liceo sobresaló en el sintonía de edad Jorge Con imágenes también recordaron el camino de esa institución educativa para llegar hasta lo que conocemos hoy. También las emprendedoras aprovecharon para mostrar sus productos, Primero que nada agradecer al colegio por la oportunidad de poder exponer aquí nuestro producto, yo les cuento que esto es un proyecto familiar, mi papá tiene 30 años aproximadamente de ser productor de café, hace 5 años que inició con el proyecto de la marca de café, café Buenavista. La importancia es porque ahí se da uno a conocer un poquito más con las personas que están por acá y yo ofrezco todos estos productos, aparte de esto, queques, postres, todo lo que son panes. El diputado generaleño Ariel Robles, a la distancia, se unió a esta celebración con un mensaje. Quería comentarles que yo estudié en el colegio Jerusalén, allá por el 2008-2009, son de las primeras generaciones que terminaron el colegio cuando estudiábamos ahí, no tenía infraestructura, era un colegio que no tenía aulas, sino que lo construían prácticamente los profesores y estudiantes. Había que ir a cortar bambú ahí en una propiedad que estaba cerca de un señor que se llamaba Chepito y bueno, ahí se cortaba el bambú, se venía y se construían las aulas, que las construíamos entre todos y todas y con el profesor, el que dirigía la obra, era el profesor de industriales. El Liceo Jerusalén Aeropuerto celebró su día este 10 de mayo. ¡Gracias por ver el video!